Hola a todos, en este vídeo vais a ver una avería de un filtro de línea ADSL, el típico filtro que colocaremos en el teléfono cuando tengamos instalado un router ADSL, el filtro que nos evita los ruidos en la línea de teléfono. El mismo, en el momento de ir a utilizar el teléfono no había línea, probé con otro filtro, que es lo más habitual cuando tenemos un problema con algo de esto, y el otro tenía señal, por lo tanto este no tiene voltaje de salida, está averiado. Pues nada, vamos a ver el mismo y qué avería se puede producir. Para abrir el mismo, los antiguos venían solamente encajados, una tapa con la otra, los más actuales vienen soldados, vienen pegados, entonces para abrirlo pues lo más sencillo es utilizar un destornillador plano, lo apoyamos en los laterales a fin de marcar lo mínimo el filtro y vamos realizando unos pequeños toques, unos pequeños golpes para ir separando las tapas. Este, como veis, ya lo tenía separado, ya digo, únicamente apoyar en el centro de la línea y ir golpeando suavemente. Pues nada, tal como tenemos está abierto, lo vamos a destapar. Inicialmente, este filtro está instalado en una zona donde hay una determinada humedad y he visto algunos restos de humedad en la placa. Vamos a verla más de cerca. No sé si ha sido realmente lo que ha causado el problema, vemos que está medio sulfatada por aquí, otro poco por aquí y otro poco ha tenido aquí. Y ya digo, el filtro no tiene salida de señal. Pues nada, vamos a realizar unas mediciones y comprobaremos cómo lo haríamos, o veréis cómo lo haríamos. Ponemos el polímetro en la escala de ohmios en pitido, escala de 200, la escala más baja que tengáis de ohmios, comprobamos el polímetro y lo oímos. Lo voy a apartar para tener un poquito más de espacio, el polímetro basta que lo digamos, no importa que veamos la pantalla. Y para poder pinchar más cómodamente en el conector RJ11, lo que he hecho ha sido, con una regleta, adaptar una punta de alfiler. Por lo tanto, tendremos masa suficiente para poder conectar, enchufar en el conector. Pinchamos uno de los pines y averiguamos a qué soldadura corresponde dicho pin. Tenemos el primero, el otro no tiene que pitar, el otro cable, tal como veis. A ver si aquí consigo que no se salga la placa de la pantalla, ya que enfocar en cerca y conseguir trabajar, pues es un tanto complicado. Pues nada, probamos el primer punto, oímos que tiene señal, probaremos el segundo punto del conector, comprobaremos igualmente que tenga señal en el otro pin, que tal como veis la tiene, por lo tanto, inicialmente no es un problema del latiguillo de entrada. Vamos a comprobar ahora la placa. Para comprobar la placa, pues, realizamos la misma función. Vamos pinchando el circuito, para ver si entre entrada y salida tenemos uno de los circuitos con continuidad. Probamos el primero, probamos este no tiene, probamos el segundo punto, y vemos que el circuito del cable verde, este circuito, sí que tiene continuidad hasta la salida. Ahí le tenemos, por lo tanto, tenemos que centrarnos en el otro terminal de salida. Hemos probado uno, vamos a comprobar el otro. Vemos que el otro terminal de salida no tiene continuidad, por lo tanto, lo iremos siguiendo en el camino inverso. Lo primero que tenemos abajo es una bobina, aparentemente de doble circuito, pues, por lo tanto, vamos a comprobar la misma. Comprobamos que llega hasta aquí, la pista está correcta, hasta aquí llega, que estaría el condensador, de más arriba, y esta bobina, inicialmente, vemos que salta hacia los laterales. Pues, por lo tanto, comprobamos un punto, comprobaremos el otro, y vemos que aquí ya no tenemos continuidad. Vamos a probar la bobina en la parte inferior. La parte inferior sí que comunica, por lo tanto, ese circuito sí que cierra, pero este otro no tiene continuidad para nada. Inicialmente, el problema es la bobina de salida. Vamos a comprobar la otra bobina que tenemos a la entrada, y veremos que la misma sí que tiene continuidad en sus dos circuitos, y los mismos no están cruzados, tal como veis. Por lo tanto, el problema lo tenemos centrado en la bobina de salida. Este tipo de filtros llevan dos bobinas. Inicialmente, con una y media de ella, por lo tanto, está funcionando la primera bobina y un circuito de la segunda. Con una y media tendría que funcionarnos sin problemas, por lo que, realizando un puente en la salida, conseguiríamos volver a tener voltaje de salida, volver a tener señal, y solamente habríamos condenado o habríamos sacrificado una de las bobinas del filtro de salida. Ya digo, voy a realizar el puenteo del mismo, y con esto, inicialmente, podríamos tener solucionado el problema. Si tenemos otro filtro, lo suyo es cambiarlo, poner otro que tengamos nuevo. Como ha sido mi caso. Si no tuviéramos, pues, lo que podemos hacer es una soldadura y puentearíamos. A ver si consigo con estaño, si no, ahí la tengo ya. Ya tenemos la soldadura hecha, por lo tanto, he puenteado uno de los bobinados, el que estaba cortado. Esa bobina ya la teníamos perdida, por lo tanto, la descartamos y dejamos solamente funcionando uno de los bobinados de salida. Tenemos los otros dos bobinados de entrada en buen estado. Por lo tanto, el filtro, a pesar de no estar al 100% de sus posibilidades, podría estar funcionando. Ahora ya solamente queda volver a comprobarlo en el teléfono y ver que realmente no tenemos ruidos de línea y que nuestro filtro funciona adecuadamente. Ya digo, puede que tengamos algún pequeño problema, pero bueno, en caso de que no tuviéramos un recambio, pues, podemos salvar el filtro. Tal como veis, este tipo de elementos, lo único que llevan son una serie de condensadores, dos bobinados, o mejor dicho, dos bobinados dobles, el cable de entrada y el conector de salida no tiene nada más. Hemos dejado uno funcionando, el que estaba correcto, y el otro que está con uno de los dos bobinados cortados, hemos puenteado el segundo bobinado. De esta manera, pues, si no tenemos un recambio, podemos salvar el filtro que tengamos averiado. Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Mejor dicho que no lo tengáis que utilizar este sistema ninguna vez, que no se os averían los filtros, pero bueno, si se os averían los filtros, pues ya sabéis que el bobinado que les ponen es excesivamente fino, por lo tanto, los mismos se acaban dañando con el tiempo. Este, curiosamente, no se dañó estando en un uso del teléfono, sino que fue en una conexión-desconexión del mismo que, aparentemente, se dañó el bobinado. Pues nada, espero que os haya gustado. Un saludo para todos.